17 años después, Arturo Vidal vuelve al Colo-Colo con la promesa de hacer del equipo uno de los más fuertes de Sudamérica. Siempre en todos los lugares que estuve, siempre puse a Colo-Colo por delante, todo el mundo lo conocía a Colo-Colo y claramente ahora todos van a seguir a Colo-Colo, ya que estoy acá, el mundo va a conocer mucho más a Colo-Colo por mí, pero ahora va a tener que conocerlo de otra forma y eso es lo que quiero, que lo conozca siendo uno de los más fuertes acá en Sudamérica. El volante disipó las dudas sobre su condición física tras recuperarse de una operación de menisco en la rodilla derecha que se realizó en septiembre pasado. Con un contrato de 1,2 millones de dólares por una temporada con opción de un año más, Vidal enfrentará una temporada en la que además de la liga chilena jugará con Colo-Colo desde la fase previa de la Copa Libertadores frente al argentino Godoy Cruz. Vengo feliz, creo que era el momento de volver, siempre le había dicho que quería volver bien y creo que llego en un momento muy bueno de una recuperación que ha salido a la perfección, así que espero seguir demostrando todo lo que he hecho en mi carrera acá en Colo-Colo, volver a colocar, como lo dije, a Colo-Colo en lo más alto en Sudamérica. Mi primer objetivo es ser campeón con Colo-Colo, no solo acá en Chile, sino que en Sudamérica. El número 23 de Vidal ya se podía ver en algunas camisetas de otras épocas o de otros equipos, como el del Bayern Múnich, donde jugó entre 2015 y 2016, y además afuera del estadio durante su presentación. El Colo-Colo comenzará oficialmente la temporada 2024 el próximo 11 de febrero con la disputa de la Supercopa de Chile.